Hablan de la reforma de la Constitución, claro, a los socialistas no les debe convenir. Aunque la pidieron también, la pidieron, sí, pero ahora como la va a hacer Perón para favor de los trabajadores no les conviene. Ellos que sancionaron leyes sin sanciones, ¿cómo pueden ser leyes esas que no se les causaban ninguna sanción? Ellos, ellos que no hicieron nada por los trabajadores, que no fueron nada más que cuatro fósiles, que en fin daban una bandida para poder vivir ellos nada más, pero a los trabajadores no les dieron nada porque si algún trabajador ha recibido ventaja a los socialistas que los digan. De los comunistas, ni se hablar. Y así sucesivamente, de los oligarcas, sí, trabajaban para eso, pero el pueblo, el pueblo, éramos las urbas, como nos llaman en el Congreso, o aluvión zoológica. Pero ellos deben tener mucho cuidado cuando clasifican al pueblo, lo califican de turba, de aluvión zoológica o de turma. Deben tener mucho cuidado porque el pueblo, ese pueblo que con su sacrificio y con su trabajo ha engrandecido la patria, no es digno que eso se lleven a los hombres, ni llamándonos, como antes lo llamaban pueblo soberano y hoy aluvión zoológica. No, nosotros que nos respetamos, deseamos que no nos recuerden esos señores porque nos hacen daño. Lo único que ellos quieren, como dijo el compañero Salvo, que esto sea una anarquía, porque ellos creen que vivir para reinar van a volver a reinar, pero están equivocados. El pueblo argentino se ha despertado y está en mayoría de edad. No volverán ellos nunca más a la patria o la patria de siglo y final se tornan ellos. Nosotros tenemos una causa, una causa a la cual no hemos defraudado, y esa causa es el pueblo. El general Perón, que hoy no ha podido estar presente, aunque lo está espiritualmente con ustedes, lo estará el 17 de octubre desde la plaza y verá consignan muy interesantes a los trabajadores argentinos y a los estamizados del 17 de octubre. Gracias. 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 Gracias.